Bueno, pues sigue provocando reacciones el tema de las edecanes contratadas por la Dirección General de Economía, que sea Paola Alcalá Pardo, quien está en cuenta trabajando en la Subdirección de Atención a Pymes, mientras que Gabriel Guadalupe Arámbula fue contratada como asistente del Director de Desarrollo Económico, Hugo Díaz Villegas. Al respecto, el Presidente Municipal, Octavio Villasana, señaló que todos los empleados de la Administración deben contar con el perfil idóneo. Dijo que platicará con el Director de Economía Ignacio Noriega sobre este asunto, aunque dijo, bueno, pues a lo mejor sí tienen el perfil. Escuchemos al alcalde. Bueno, esta es una responsabilidad específica de la dependencia. Ellos tienen su presupuesto. Si vieron la necesidad de tenerlas para alguna actividad adecuada, la responsabilidad de ellos es totalmente de ellos, ¿no? Si se justifica, pues adelante. Si no se justifica, tendrán ellos que dar su explicación. ¿Pero cómo podría justificarse en el área de Atención a Pymes? No sé, habría que ver, te digo, ustedes tendrían que platicar con ellos, pero obviamente la Atención a Pymes tiene varias aristas y si ellas están haciendo una de estas actividades, bueno, pues adelante, ¿no? Pero como te digo, ellos tienen su presupuesto y son responsables de lo mismo. El director de Desarrollo Institucional de la nómina del municipio, el responsable en última instancia de haber validado estas contrataciones, se defiende, dice que el sistema con el cual el municipio contrata personal no discrimina a nadie. El proceso para contratar debe ceñirse a los lineamientos estipulados, los cuales solo marcan requisitos técnicos a cumplir por los aspirantes. Esta es la explicación del funcionario. No nos va a ayudar, porque necesitamos determinadas características y es una forma en que son rechazados. Hay otras áreas en donde vale mucho la experiencia, el currículum, en donde te dicen, a ver, este currículum, lo importante es su experiencia. Hay otros titulares que te dicen, a mí no me importa dónde trabajó ni su experiencia, me importa el examen técnico que yo le hago. Gracias. 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 Gracias.